¿Qué es la calidez y la apertura que siempre hemos recibido en esta municipalidad? ¿Qué es la calidez y la apertura que siempre hemos recibido en esta municipalidad? El proceso bolivariano ha seguido su curso, su camino, con dificultades sí, con una gran campaña mediática internacional, sí, con una gran intencionalidad por parte del mundo hegemónico por tratar de colapsar la revolución bolivariana, sí. Pero ahí está la fuerza de un pueblo, ahí está la fuerza de un pueblo que está haciendo esfuerzos importantes, conjuntamente con su gobierno, para superar las dificultades económicas que hoy tiene, producto de bloqueo financiero, producto de embargo de producto, producto de toda una serie de presiones que Estados Unidos se ha venido dando, y lamentablemente secundado por otros gobiernos a nivel del mundo, pero que también eso ha traído como consecuencia que un gran número de naciones también hoy nos están apoyando, nos están de alguna manera dando la mano para seguir el camino. Sí, estableciendo un paralelismo por ahí con otro momento complicado que vivió en el 2002 con un golpe que, digamos, también no sé si fue motivado por empresas o empresarios petroleros. Usted que ha tenido una trayectoria al frente del organismo estatal del petróleo, ¿cómo evalúa ese proceso? ¿Tuvieron que ver los empresarios petroleros o no? Mira, la compilación en Venezuela no la podemos segmentar. La misma compilación y la misma intencionalidad de derrocamiento del presidente Chávez en el 2002 con el golpe de Estado, es la misma compilación que trajo con el paro petrolero, es la misma compilación que posteriormente generó una vez sabida la enfermedad del presidente Chávez, el intento de evitar que fuera elecciones, es la misma que hoy trata de derrocar al compañero Nicolás Maduro, es la misma, es la misma, es un segmento social, la callo del imperio norteamericano y que le hace juego a Estados Unidos por querer sacar del ámbito político a la revolución bolivariana. Y eso tiene una explicación sencilla. Estados Unidos está detrás de las reservas petroleras venezolanas que hoy más que nunca le hacen falta y que hoy ellos no tienen, como tuvieron en el pasado, en la Cuarta República, tuvieron el dominio y el control de ella. La fuerza de lobby o de presión que pueden ejercer los grupos empresarios, usted que también ahora está en la Argentina, ¿se puede comparar por ejemplo con los empresarios de la soja, por ejemplo, que es el comodity más fuerte de Argentina? Mira, el otro problema que hay que entender, de que lamentablemente, Venezuela durante muchos años no fuimos capaces de crear un empresariado nacional, un empresariado propio. Nosotros lo que tuvimos fundamentalmente fue un empresariado parasitario de la renta petrolera. Esa es la gran diferencia con un país, por lo menos con Argentina, que tú puedes estar o no estar de acuerdo con los empresarios, pero aquí hay empresariados que nadie puede dudar de que tienen contenido nacional, que se han desarrollado una burguesía nacional que había respondido a la industrialización de la renta y en el caso de Venezuela no. Esa es la realidad. Y cuando me hablan del empresariado petrolero, en Venezuela no se instauró un empresariado petrolero. El empresariado petrolero en Venezuela era todo transnacional. Y a partir de la llegada de Hugo Chávez fue que fuimos capaces de retomar el control de la industria petrolera. Eso no quiere decirle que nuestro gobierno ha sido enemigo de los empresarios, no. Si alguien fue testigo de sección de los esfuerzos que Hugo Chávez hizo para tratar de conformar un empresariado nacionalista, una burguesía nacionalista, en el entendido de que era necesario, siempre lo dijo, no somos enemigos del sector privado. Lo que queremos es tener un sector privado productivo, no un sector privado parasitario, donde trabajaban con la plata del Estado y las ganancias se las llevaban para los Estados Unidos a engordar el sistema financiero internacional. Una pregunta, embajador. Usted hablaba de que 500.000 venezolanos se han ido del país de Venezuela. Unos 62.500 han llegado a la Argentina. Usted ha hablado con esa cantidad de gente o con algunos. ¿Y cuál es el descontento? ¿Por qué se han ido de Venezuela? Mira, hay un manejo mediático. Primero, hay una situación real de dificultad interna producto de esa guerra económica. Nosotros no podemos desconocer esa guerra económica que implica bloqueo financiero, bloqueo financiero, que eso afecta la importación de insumos médicos, etc. De embargo económico, de dificultades para ingresar materias primas para que el aparato productivo nuestro funcione, de presión hacia empresariados que pudiendo estar apostando a desarrollar la economía les aprietan las tuercas desde afuera, un conjunto de problemas que están ahí. Sin embargo, el gobierno ha venido solventando. Eso de que se están muriendo los niños de hambre en Venezuela, eso es falso. Venezuela tiene hoy asegurado por lo menos canales de distribución para los sectores más vulnerables del país. ¿Y eso es lo que se roba por Cúcuta también? Y eso tratan de llevárselo por Cúcuta. ¿Pero qué es lo que pasa? En esa medida también trabajan lo emocional, lo psíquico, desde los medios hegemónicos de comunicación, generando desesperanza, generando falta de expectativas. Pero medio de edad, 24 años. 24 años. Entonces, ahí está un factor de que las condiciones materiales adversas que están adentro se unen a la juventud y a lo emocional, a lo frágil emocional que tiene la juventud por naturaleza. Este hace de que el muchacho busque emigrar. Y los que vienen son el producto de la educación bolivariana. Y esto es importante decirlo. La mayoría de esos muchachos que viven con profesión, que el comentario general, por lo menos en Argentina, es que son bien formados, bien educados. Hago yo una pregunta. Esos muchachos con promedio de 24 años, ¿dónde se formaron? ¿Bajo qué esquema? ¿Es el producto de la revolución bolivariana? Venezuela nunca había tenido un nivel de profesionalización tan grande como lo que ha tenido en estos últimos 20 años. Nosotros prácticamente cubrimos la demanda completa de estudios universitarios. Una pregunta más, cambiando un poquito de tema. Usted viene del riñón de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas en este momento? Las Fuerzas Armadas venezolanas están comprometidas con el proceso bolivariano. ¿Pero por qué? Porque temo los hayamos adoctrinado. No, simple y llanamente porque esas son unas Fuerzas Armadas que tienen una profunda vocación democrática y son Fuerzas Armadas consustanciadas con el pueblo. No son sacadas de una chirola. Son expresión genuina de pueblo. Por lo tanto, lo están apoyando. Ahora, que ha habido toda una campaña para tratar de ver cómo la vulneran. Ahorita acaban de detener un grupo de oficiales. La información que tengo, un grupo muy minoritario. Creo que son 10, 12 militares. ¿Qué andaba? Bueno, la información que manejo. Es que les habían ofrecido pagarle 25 mil dólares a cada uno. ¿Verdad? Ustedes saben de dónde. Recientos vamos hablando de esta semana. Pero ¿saben qué me llama a mí poderosamente la atención? Que la información que manejo es que la información llegó de adentro mismo. Cuidado si todo esto no es la utilización perversa y macabra de que los mismos que hicieron llegar la información en lo que andaban estos muchachos no fueron los mismos que le estuvieron pagando para generar todo un show mediático internacional de que las Fuerzas Armadas están en su elevación. No, no. Allá no hay golpe de Estado. Allá no hay golpe militar. Lo último de mi parte, embajador, aprovechando su experiencia y su labor diplomática en nuestro país, ¿qué comparación hace entre las dos gestiones que le tocó ver en nuestro país, tanto en la relación bilateral con Venezuela como en la gestión propiamente dicha en Argentina? Yo no voy a entrar, pero recuerda que yo tengo mi condición de embajador entrar a tipificar o a juzgar. Lo que sí es cierto, bueno, que hoy podemos decir, bueno, el intercambio comercial ha disminuido sustancialmente. Nosotros tuvimos unos picos interesantes que llegaron a casi los 5 mil millones de dólares al año, que creo que... Y que por encima, bueno, de las diferencias que pueden existir de gobierno, yo siempre he venido pidiendo al gobierno actual que haya la comprensión y el sentido de ayuda a Venezuela, no respondiendo a una confrontación ideológica con su gobierno, sino en buscarle la solución de echar las bases a ayudar al diálogo, el diálogo que se ha venido haciendo en Venezuela en estos últimos dos años. El producto de estas elecciones no es el producto de Bravacuná, no, no, es el producto de un diálogo que ha habido en los principales sectores y que ha sido patrocinado internacionalmente, tanto por el presidente Zapatero como por el gobierno de República Dominicana. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Yo hago votos porque lógicamente estas cosas van a ser superadas, tenemos que seguir trabajando, hay realidades que no podemos desconocer, estamos indeteniblemente marcados por la Providencia para vivir en el mismo barrio, ninguno de los países de la región se pueden mudar, pues si no yo alquilo en otros sitios porque no me gustan los vecinos. Entonces, bueno, ahí iremos trabajando. Y en Venezuela, todas estas circunstancias lo que hacen es fortalecer mucho más la democracia, pero a la vez que fortalece la democracia, fortalece aún más el proceso bolivariano. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina